Ani y Ona en Roblox Y en nuestra tienda de Roblox ya puedes conseguir nuestras camisetas de super fans de Ani y Ona Bienvenidos estrellitas a historias con Ruth estamos super contentos Ani, Ona y yo aquí estamos en el acuario sabéis que nos recuerda un montón a la atracción de Nemo en Euro Disney o en Disneyland donde la hayáis visto, es que es super parecido nos gusta muchísimo así que hemos dicho pues venga vamos a pasarlo bien un rato junto con nuestras estrellitas ya está ya te has caído Ani no, no pasa nada, yo vuelvo a empezar ya vamos por Ani, estoy contenta estoy contenta, sí me gusta mucho este acuario saltito, saltito, saltito ya está, fenomenal a ver, vamos a ir por aquí hola, ¿qué tal? estoy maravilla, es que me cifla mira, 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 ¿has visto? hay un pulpo gigantesco a la izquierda, te cuidado Ani tenemos que tener cuidado las estrellitas que no nos vaya a comer ningún pez ni ningún pulpo gigante vamos, vamos a pasar por ahí hola, hola pulpo gigante estamos aquí pulpo gigante estamos aquí no le digan nada hola, a ver ya me he caído que me ponga nerviosa que me ponga nerviosa que no le digan nada al pulpo Ani a ver si no nos come o algo ¿qué nos va a comer? vamos a seguir por aquí venga, vamos nos saltamos por la medusa mira, si es Nemo es Nemo el Nemo ay, no se nos come el Nemo te has matado Ana, te has matado por la tontería de ser el Nemo no era Nemo te has matado sí voy a empezar otra vez voy a pisar bien el checkpoint venga, a mí te espero venga, a mi mona hola, otra vez hola pero nada más he empezado te has caído me he retolado me he retolado vamos a seguir a ver, ya está ya estoy aquí a ver, venga otra punta a ver que nos espera a ver que nos espera suscribiros al canal estrellita si no estáis suscritos y darle al like todas las veces que podáis venga que si me animáis animadme en los comentarios del vídeo por favor y suscribiros suscribiros no os perdáis ninguno de nuestros vídeos ay, ¿ves? es que yo me animo me animo me animo y ha pasado la burbuja casi sin darme cuenta vamos, Fanny que te quedas aquí mismo ya voy, ya voy es que le estoy hablando con las estrellitas que se suscriban al canal si no están suscritas para no perderse ninguno de nuestros vídeos vamos a ir saltando poquito a poquito así estamos muy contentas no nos da miedo a nada ni los tiburones ni las orcas ni las ballenas nos gustan mucho los animales así que no nos da miedo a nada vamos a seguir por aquí yo te sigo, Ana sígueme, sígueme ay, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? no me he dado cuenta ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿me he chocado con algo? no me entero de nada, Ana no me ha dado tiempo venga, vamos, vamos nos hemos vuelto para atrás y darnos de cuenta por aquí por la trampilla esta trampilla del aire acondicionado ¿ahí está? ah, estoy aquí pero no sé que no sé a ver a ver y ahora a por aquí vamos, vamos, vamos ahora vamos bien vamos bien vamos bien ya está ya está es que ya hemos ido por el sitio equivocado a ver a ver, aquí hay un señal que dice que está seguro en el que debajo de ese agua hay un botón rojo entonces tenemos que darle al botón rojo imagínate, ¿no? para abrir alguna comporta o algo ay, qué divertido ay, qué divertido estrellitas que tenemos que bucear vamos a mí, ánimo con ropa y todo nos tiramos pues claro aquí está un bikini ya no he visto ningún bikini ay, qué bonito es esto por debajo del agua estrellitas ¿habéis visto? está llena de arenitas y parece el mar a ver si encuentro el botón rojo pero aquí no está a ver ay, los pececitos qué bonito es todo aquí, aquí no, no, no está ya está, ya está yo también le estoy dando a ver no se abre nada ¿qué es lo que se tiene que abrir? vamos a subir arriba que a lo mejor es fuera del agua mira, hay una niña ahí, una niña y ahora hemos dado el botón rojo a ver si encontramos es que no sabemos alguna compu... ah, aquí, aquí, aquí aquí, Ana ya está era una cosa, una resta que había que ya se ha abierto ay, qué bien qué divertido estrellitas qué divertido ahora tenéis que pasar por esta tabla de madera a la izquierda, ¿vale? y ahora por la del centro estrellitas que hacéis este hobby y por la del centro vamos, Ana pero estoy pensando es que he dicho la del centro muy rápido y no sé si es la del centro sí, sí, la del centro el centro a ver, venga vamos vamos enseguida a ver qué nos encontramos por aquí estrellitas nos gustan los hobbies a nosotras nos encantan nos lo pasamos más bien es súper divertido ¡hala! ¡hala! ya me he caído otra vez bueno, vamos a ver ¡ay! ¡ay! ¡una! ¡una! que es el... que es el... que... ay, que no me salen las palabras que me he puesto de Dios ¡ay! que es el pulpo gigante pero sí que no se ha comido estamos dentro de su boca ¡ay! pero esto qué es esto qué es ¡ay! ¡ay! lo repelamos eso, qué cosa más rara ¡ay! ¡cuidávala! sí, sí esto es fácil esto es fácil tú atenta cuando veas que está de arriba pasas te esperas así pasas te esperas pasas te esperas pasas te esperas te esperas te esperas así todo el rato es fácil es fácil es fácil qué point qué point vamos a ver vamos a ver venga vamos Dani ¡oh! ¿qué ha pasado? es que va a estar atarantada sacerada ¡oh! a mí también me ha pasado ¿ves? ¿ves? es que da igual ir atarantada que ir despacio nos caemos de la misma manera lo que... lo que son son muy bonitas dentro habrá perlas serán rosas ¡ay! qué cosa más bonita vamos a seguir por aquí ¡muy! ¿esas son medusas? me parece que sí ¡ay! cuidado 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 ¿qué? ¿qué me pasa en los pies? cuidado ¿qué pican? ¿qué pican? los pies ¿qué pican? ¿qué pican? ¿qué pican? ¡rapido 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 ¡ay! ¡ay! ¿cómo pican? ¡ay! ¡ay! mis pies mis pies ¡ay! no sé si rascarme o quedarme quieto o qué hacer yo me lo estoy pensando también tenemos que pasar por aquí y hay que subir por este esqueleto que es como una escalera vamos a ver qué nos espera arriba que nos espera arriba suscribiros al canal Estrellitas dale mucho me gusta ¿vosotros habéis estado alguna vez en un acuario? nosotras sí y nos gustan mucho los acuarios porque nos gustan mucho los peces ¡ay! no no será lo que parece que es son popos son popos Estrellitas ¡ay! que mal huele huele fatal se me ha olvidado todo los acuarios los peces los pulpos el agua el mar las piscinas no quiero saber nada es que olor más apestoso que olor más apestoso de verdad que sí que olía fatal ahí vale vamos a descansar un poco a saltar por aquí a ver si se nos va el mal olor de las camisetas y los pantalones ¿por qué no? hay justicia no sé por qué ponen esas cosas que huelen tan mal los obis vamos a ver por aquí no por aquí no por el verde no vayáis que por el verde no es a ver ay Ani yo pensé que lo sabías porque has dicho por aquí tan rápido ay perdona el que da mucha risa lo has dicho tan rápido y luego vas y te caes otra vez Ani ay madre mía si es que no he jugado antes si es que no así que vamos primero el verde y ahora vamos a averiguar no el amarillo y que lío llevo en la cabeza el amarillo y segundo el rojo no a ver sí 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 el rojo vale amarillo rojo ay 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 que me entra el aire vamos a seguir por aquí Ana vamos a seguir yo creo que ya uy que golpe me da con la pared a ver que no que no rocéis lo azul ni vamos ni en vuestros peores sueños porque ya sabéis lo que pasa vamos a ver a ver esta puerta que nos espera que nos espera que diversión asegurada uy a ver vamos a saltar vamos a saltar a saltar a saltar nos hemos salvado costellitas hemos llegado hemos llegado a la torta la monedita a toda la monedita somos ricas somos anillonas las hermanas más molonas videos en youtube grabamos ¿cuántas en instagram colgamos? si somos divertidas y juguetonas y con esta canción las más bailonas nos vemos en el próximo video